¡Hola a todos chicos! ¡Soy Chow Preson! ¡Estamos aquí viendo hacia el futuro! Bueno, acaban de despedirlo a nuestro amigo Gastón Ramírez. Me echan el trabajo por no hoy. No pasa nada, no pasa nada. De todas maneras, no necesitamos ese estúpido trabajo. Gastón, necesitas divertirte. Pues, ¿por qué no te pones la tele un rato? Ponte a ver la tele, definitivamente. Tú, niño, no necesitas comer. ¿Por qué te coges eso? Estúpido. Lo que tendrías que hacer es hacer los putos deberes. Haz los deberes. Y ella está haciendo los deberes ya. ¡Perfecto! Ponte a ver la tele, eso es... No sé qué está aprendiendo viendo la tele, pero algo está aprendiendo. ¡Ah! Está en el canal de cocina, vale. Pues mejor. Vamos a dejar que vea la tele. Siempre hay alguna otra persona. ¡Qué cruel es! Vale, ya está mejor. Puedes comer pasta, sí. Exactamente. Adelante. Y luego... ¡Vamos! ¡Ve a comer pasta! Bueno, así es el tiempo que no jugamos a esto. Y la verdad es que tengo muchas ganas de este... Esta serie la he cogido con muchísimas ganas. Me encanta. No sé a vosotros, a mí me encanta esta serie. Creo que es de las mejores que hemos tenido en el canal. Con el pobre Gastón, Gastón. ¡Pobre Gastón! Que se pasa la vida cuidando de sus hijos. Paga las facturas. Intentando pagar las facturas como puede. Bueno. ¿Sabías que Evita Alto tiene un montón de... No, sí, lo sabía. Gracias. ¿Y por qué no ibas a imaginar algo así? Era muy evidente. Bueno, pues vamos a ver. Este juego quiere ir, no quiere ir. Se me ha quedado un poco colgado. ¡Oh! A veces pasa. A veces pasa, pero no pasa nada. Estaba aclarando algunas cosas. Algunos comentarios que me vienen ahora. Y... ¿Juego? ¿Juego? ¿Funcionas o qué? ¿Juego? Un segundito. Hola chicos, soy yo, PrinceGam. Estamos aquí. Hola de nuevo. Ya sabéis. Los Sims hacia el futuro. Ya casi es el cumpleaños de todo el mundo. Él los cumple... Hoy, ¿no? Bueno, un día. Él los cumple en dos días. Él en dos días. Y Gastón ha sido despedido. No sé si os acordáis. En fin. Estoy aquí adelantando un poco de trabajo. Porque resulta que se queda un poco encolgado el juego. Vosotros lo vais a ver en un mismo vídeo. Yo... ¿No? Yo... Han pasado varios días desde aquí y eso. Y mirad chicos, he cambiado el baño. Y esto va aquí. Y la habitación de Gastón. Es un poco ostentosa, pero ya sabéis que Gastón es Gastón. Vas a limpiar... A ver, con hacer eso basta, yo creo. Y vas a retirar comida en mal estado. Y no sé qué hace el perro. Ah, está ahí tirado a la Bartola. ¡Qué maldito! También vas a reciclar. Voy a dejar que limpie todo. Veis también que... Bueno, si podéis notarlo. A ver... Falta dinero. Teníamos casi 4.000 y ahora tenemos solo 1.200. Y es que he construido como un pequeño búnker para nuestra... Para nuestra queridísima y pobre. Eliminar todas las plantas muertas. ¿Se han muerto todas? ¡Neeeee! Cuidar del jardín. Mejor vamos a cuidar del jardín. Que es más fácil. A ver si conseguimos salvar alguna. ¡Sí! ¡Hemos salvado una! De momento. Gastón tiene problemas graves de energía, ¿eh? No parece que siempre tenga sueño. El pobre. Creo que cuidar de unos niños es demasiado para él. Pero hoy toca irse. Hoy toca dirigir nuestros pasos. Pasos. Hasta... No vas a unirte, lo siento. Lo tuyo no es el trabajo. Vas a echarte una siesta. Vas a... Llamar a servicios. Llamar a servicios. De momento nuestra mascotita solo es un cachorro adorable. Pero dentro de poco va a ser un perrito. Llega al comedero y haz los deberes con Cornelia. Cornelia, te toca... Cornelia, te toca... Estaba en la lista de honor. Haz los deberes, maldita sea. Haz los deberes con tu hermano. Bueno, vamos a dejar que gastar. ¡Se tome esa siesta! Es siesten. Lo mejor. ¿Y por qué cojones está prácticamente fuera esa lámpara? A ver, vamos a moverla un poco. ¡Ay! Mejor. No sé por qué estaba fuera. Vale, perfecto. Pues como digo, vas a llamar a la canguro. Y vas a irte... Ya sabes dónde... Bueno, vamos a ver... No, no, vamos a ver este. Ya tenemos un perro, no necesitamos otro. Quiero ir... Aquí. Vamos a vender las frutas y verduras. Esto lo que quería cambiar. Ver frutas y verduras. ¡Y a hacer puños en la basura! Ya sabéis que es algo muy habitual en nosotros. Vamos a recoger esta semilla de albahaca ahora cuando podamos. También tendría que ir al laboratorio. Porque allí suelen estar las... Las semillas más raras. Vamos, vamos, vamos. A ver qué sacamos. ¡Uh! Cuántas cosas. ¡Uh! Ya sabéis que vamos a estar ahí bastante rato. Es lo que toca. ¿Una llama? Sillas. Cochinilla. Cubo de basura. Mariposa. Vomitando. ¡Es un padre! Gastón es un padre. Un segundito. Es un padre sacrificado que lo daría todo por sus hijos. Es que he gritado mucho, lo siento. Y no quiero molestar a los vecinitos. ¡Sigue, sigue! Hasta que no puedas más. Y después de eso vamos a... Comer algo. ¿Tú lo mereces? Venga, una, esas y ya. Y ya, si quieres hasta te llevo o si quieres a comer a un restaurante. Una huelga de hambre, ¿por qué? ¡Oh, un microondas! ¡Yay! ¡Y una alfombra para la habitación de los niños! ¡Sí! ¡Smithsonita! ¡Lámparas! ¡Es el cumpleaños de Mocho! ¡Otra llama! ¡Una hada! ¡Gente con el móvil! ¡Se ha hecho de día! ¡Ya es hora de irse a casa! Que tienes mucha hambre. Es una casa guay, chicos. Un despertador. Y el perrito. A ver. Come algo rápido. O comete unas tortitas. Luego dormir. ¿A ti cuánto te queda para evolucionar? Perro. ¡Evoluciona, perro! ¡Evoluciona! No, no me deja. Se va a desmayar. Tres, dos, uno. Pobrecito. ¡Oh, Dios! Esta puta. Vale, ya. Come algo, por favor. Come algo. Come algo, aunque... Solo un poquito. No necesito que vayas... No, vomita donde sea, pero... Niña, ¿no ves que tu padre se necesita sentarse? Va a vomitar fuera. Al menos lo hace fuera. Es una persona amable. Come algo. Eso es. Llena el sofá de tu apestoso hedor. Vete a dormir. Vete a dormir. Es hora de dormir. Llena la cama con tu apestoso hedor. También. Y a ver que tenemos una barbacoa que se va a quedar por aquí. ¡Ella es rosa! Definitivamente va a quedarse con nosotros esta barbacoa tan guay. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Un cubo de basura que siempre viene bien porque no tenemos ninguno. Ahí está. Un cubo de basuritas. Sillas everywhere. ¿Cómo es esta? Ah, ya que tengo... ¿Cuál os gusta más, chicos? Lo dejamos así una década. En plan miscelánea. Así. Oh, unas cortinas cutres. Eso lo vendemos. Esto no vende nada. O sea, no vale nada. Una mesa de café. Como la que tengo ahí. O esto es mesa a mesa. No. No me gusta. Y vale 185. Una llama. ¿Qué es esto? What is this? Y vale 500. What the fuck is this? ¿Qué es esto? Yo no te la voy a dejar ahí. A ver qué son. Lámpara afuera. Despertador para qué. Para cambiarse de ropa. Eso sí que lo quiero. Alfombra ya tienen los niños. La silla para afuera. Las cortinas fuera. Esto fuera. El microondas de momento lo dejaremos ahí. Esto fuera. Esto fuera. Ahora lo hemos encontrado. Ahora no puedo creerlo. Esto también fuera. No hay toallas en esta casa. El microondas también lo vamos a tirar. Son 240 al fin y al cabo. Esto fuera. Esto lo quería poner. Pero no sé si voy a poner. Quizá en esta habitación. Qué guay. Y creo que esto está listo. Perfecto. Y tenemos ya ahora 2500. ¿Qué deseo le he cumplido? Chuchu. Después tienes que duchar. Limpiar. Ducharse. ¿Necesitas hablar con alguien? No lo necesitas. Quiero agrandar lo que es esto. Porque al fin y al cabo. Tiene que estar en un sitio muy grande. Muy bonito. Y va a ser muy en plan laboratorio. Todo con lucecitas. Y LED. Con neón. Creo que así es como tiene que ser. Y esto no sé qué es. Montar. ¿Qué es esto? ¿Por qué valen 500 cada una? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quiero una descripción de eso. ¿Son coleccionables? ¿Es posible que sean coleccionables? ¿Alguien me puede explicar, por favor, si sabe lo que son estas llamas? ¿Qué he encontrado? De momento las voy a dejar ahí. Son guays. Son geniales. Pero no sé qué son. ¿Qué es eso de montar? No lo entiendo. Bueno, estos están jugando. ¿Qué está haciendo? ¿Está viendo la tele? Oh, sí. Está viendo la televisión. Sí. A través del sofá. Oh, oh, oh. Ya llega. Ya llega. Es el cumple de mocho. ¡Ay, qué bonito! Es adorable. Oh, dios mío. Tengo el perro más adorable del mundo. Me encanta. Ay, me encanta. Ahora vas a aprender. Sí, me deja. Vamos a cepillarlo. Acariciarlo. Acariciar su tipita. Y no, no puedo enseñarle. Tiene que enseñarle él a cazar. Trenar para cazar. Eso es lo que yo quería. Usa el baño. Ducha. No, no hace falta. Tira de la cadena. ¿Por qué no te vas a dormir? ¿Es tan genial? ¿Y tú también vas a dormir? Te ha mordido. Estúpida. Estúpida. Y creo que lo vamos a dejar aquí, chicos. Más o menos. Hoy no ha sido... Uno de los vídeos más largos que hemos tenido, en verdad. Yo creo que todo lo contrario. No es que sea precisamente muy largo. Pero creo que ha sido genial. Hemos visto crecer a Mochio. Pero, bueno, que si queréis ponerle otro nombre, ya sabéis. A Mochi, Mochi, Mochi. Mocho, Mocho. Me gusta mucho. Enseñarle a sentarse también, ya que estoy. Ologiar por ser mascota no destructiva. Vamos a enseñarle así. Nosotros también ganamos social, imagín. Perfecto. Abrázalo. Habla con él. Déjale hablar de tu mano. Dale una golosina. A Galicia de la tripa. A Galicia de la nchi. ¿Qué? 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 Oh, habilidad a nivel 3. Oh, es una amistad para siempre. Ya está. Ya está, ya está. Hazle mimitos al chuchín. Vamos, hazle mimitos al perrito. Hazle mimitos al perrito. Hazle mimitos al perrito. Oh. Lecho, lecho. Vamos a ponerle un pelín más lento. Nos va a ir al baño. ¿Tú, niño, qué estás haciendo? ¿Por qué no? Divertido. Cuéntale un chiste sobre un tema en particular. Póntale un tonto en Tainan. Cuéntale un historio divertido. Es tu hijo. Póntale cómo ha ido el día. Anímate a mejorar sus habilidades. Cuéntale una historia. Y dale las gracias por limpiar. Es un momento padre, hijo. Siéntate también. Y luego ya puedes comer las sobras y todas las tortitas. Únete a la conversación. ¡Oh, es el cumpleaños de Condelia! ¡Oh, también es el cumpleaños de Jane! ¡Oh, my God! Y después de este tierno momento padre e hijo... Pensad que había llamado a la puerta, pero solo en la tele. Después de este dulce momento padre e hijo, lo vamos a dejar aquí para que en el próximo episodio... ¡Portamos! Vivir una aventura mágica con nuestros Sims. Nos vemos muy pronto y veremos cómo crecen... Cornelia y Jay. ¡Adiós!